Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver si acertamos el ganador del mundial de Rusia Como veis tengo justamente atrás mío un simulador, el simulador del marca, ¿vale? Para ver si acertamos y al mismo tiempo tengo una pestañita abierta como podéis observar Y en esa pestañita vamos a ver quién va a pasar, quién va a pasar primero, quién va a pasar de segundos Generalmente este tipo de vídeos lo que yo he visto es gente que en plan, por ejemplo, me invento Portugal, España Bueno, el grupo de Portugal-España, ¿no? Por poner un ejemplo y dice, bueno, creo que España va a pasar de primera Porque no sé qué, Portugal va a pasar segunda, por no sé qué Lo que vamos a hacer es que nos vamos a saltar ese paso y vamos a dejar que el sorteo, la suerte, elija, ¿vale? Vamos a hacerlo esto de una manera un poco distinta Al mismo tiempo voy a decir, aunque no elija, aunque si luego el sorteo sea otra cosa distinta Yo voy a decir quién creo que va a pasar, aunque luego haré otra cosa distinta, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el grupo A, el grupo en sí no tiene muchos alceos Si no me equivoco, Rusia y Uruguay están ya ahí Egipto y Arabia Saudí yo creo que están fuera o prácticamente fuera Con lo cual lo que vamos a hacer, esta vez va a ser mucho más fácil este grupo, Uruguay o Rusia Vamos a ver quién va a pasar, voy a poner la mayúscula que si no me da un sida Uruguay y Rusia, porque no lo he puesto la buena mayúscula ¿Quién creo que va a pasar? Creo que de primera grupo va a pasar Uruguay Y de segunda grupo va a pasar Rusia, sin embargo, vamos a ver quién dice el sorteillo El sorteillo dice que va a pasar Uruguay como primer grupo Vale, pues primer grupo Uruguay y segundo grupo Rusia En el grupo B tenemos un grupo un tanto bastante empatadillo, ¿vale? Tenemos el Portugal, España, Marruecos, Irán Si no me equivoco, ahora mismo, digo ahora mismo, ¿por qué digo ahora mismo? Porque si por ejemplo estás viendo este vídeo a las 12 de la noche, pues ya habrá cambiado ¿Vale? Porque España, por ejemplo, juega hoy día 20, ¿vale? Entonces tenéis esto en cuenta Vale, ¿quién va a pasar? Como esto está todo muy empatado, Portugal, España, Marruecos, Irán ¿Quién creo yo que va a pasar? Quiero que España va a ser primera de grupo y segunda de grupo va a ser Portugal Sin embargo, vamos a ver el sorteo que dice, ¿vale? Portugal, España, Marruecos e Irán Vale, número de premios, vamos a poner dos números de premios, ¿vale? Porque aquí tiene que pasar, tenemos que saber quién va a ser la primera de grupo y quién va a ser la segunda de grupo Según esto va a ser Marruecos e Irán Ojo que según esto, hostia tío Según esto ni Portugal ni el otro estaría dentro Pues según esto, Marruecos iría de primera de grupo e Irán sería segundo Es brutal esto, joder Que os digo una cosa, viendo aquí la clasificación, cómo va actualmente Lo dicho, Irán iría primera con tres puntos, Portugal segunda, España tercera Y Marruecos última con cero puntos No es por nada, pero está muy empatado A ver, sería una locura que sea Marruecos e Irán los que pasen Pero yo qué sé, ha sido el sorteo, no hay más que decir Si dependiendo de mí, ¿quién creo que va a pasar? Yo creo que va a pasar España de primeras y Portugal de segundas Pero bueno, ha quedado así y así se queda En el grupo C tenemos a Francia, Australia, Perú y Dinamarca Si no me equivoco, Francia ya le ganó a Australia Y creo que Dinamarca le ganó a Perú, ¿vale? Con lo cual si me equivoco va Francia, Dinamarca y luego Perú y Australia, pues los dos últimos Sin embargo, todavía está ahí un tanto parejo y podemos meter los cuatro países Australia, para ver quién pasa Y Dinamarca Vamos a ver, el número de premios es dos, sorteamos y sale Perú y Francia Ojo, Perú primero de grupo y seguido de Francia Para ver, están siendo cosas un poquito raras, pero bueno Vamos a ver qué sale, tengo curiosidad la verdad En el grupo D tenemos a Argentina, a Islandia, a Croacia y a Nigeria Argentina empató contra Islandia, si no me equivoco Y creo que Croacia le ganó a Nigeria, ¿vale? Con lo cual, como está muy abierto todavía Argentina Está muy abierto todo, vamos a meter todos los países Croacia y Nigeria Vale, sorteamos y sale Islandia y Croacia Hostia, a ver, salen cosas un poquito Hostia, según esto, Argentina fuera el mundial Hostia, si veis el segundo en Argentina, imaginaos si esto pasa de verdad, ¿sabes? Madre mía, ¿os imagináis que pase Islandia? Sería brutalísimo, brutalísimo El grupo D está formado por Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia Brasil empató Brasil empató y Costa Rica perdió, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que fue una cosa así Pero bueno, vamos a ver, vamos a meter aquí a Brasil Brasil, Suiza, Costa Rica Y por último, Serbia Número de premio 2, sorteamos y sale Primero grupo Brasil, bueno, esto es más normal Y Serbia como segunda Vale, puede ser, o sea, puede ser Puede ser perfectamente esto Puede ser perfectamente El grupo D está formado por Alemania, México, Suecia y Corea del Sur Si no me equivoco, México le ganó 0-1 o 1-0 a Alemania Y entre Corea del Sur y Suecia, ganó Suecia, si no me equivoco Creo Entonces, vamos a ver, Alemania México Suecia Suecia Y Corea del Sur Vamos a ver Primero y segundo grupo son Corea del Sur Primero grupo y seguido de Alemania Bueno, a ver Puede ser, que Alemania pase, vale, me parece bien Ahora, que se quede fuera de México Sobre todo después de haberle ganado Alemania No sé Pero bueno, vale Así se ha quedado El grupo G está formado por Bélgica Panamá Túnez E Inglaterra Bélgica Bélgica e Inglaterra ganaron sus partidos Y Panamá y Túnez perdieron Si no me equivoco, más o menos fue así Sin embargo, vamos a Bueno, espérate ¿Esto lleva en más de un partido? No, lleva en un solo partido Vale, pues vamos a ver Vamos a poner a Bélgica Bélgica Panamá Túnez E Inglaterra Sorteamos Y sale Inglaterra y Túnez Inglaterra Primero grupo y seguido de Túnez No creo que quede así Creo que Bélgica e Inglaterra pasarán Pero bueno Y por último tenemos Bueno, por último en tema de grupos Tenemos a Polonia Tenemos a Polonia A Senegal Que Senegal creo que le ganó a Polonia Tenemos a Colombia Y tenemos a Japón Que Japón le ganó a Bueno, le ganó Si no, le ganó Creo que le ganó a Colombia Vale, sorteamos Y sale Senegal como primer grupo Y segundo grupo Polonia A ver, bueno Así ha quedado, ¿vale? Así ha quedado la fase final Un poquito raro, la verdad Bastante, bastante raro Pero bueno Vamos a ver Entre Uruguay e Irán Entre Uruguay e Irán ¿Qué pasa? Uruguay e Irán Número de premio Vamos a poner ahora Un número de premios Y sale que gana Sortea Irán le gana Uruguay Madre mía A ver Esto es muy bonito Pero No creo que Irán gane Uruguay Pero vale Vale A ver Entre Perú y Croacia Oye, está muy divertido esto Yo lo estoy disfrutando Perú y Croacia Vamos a ver Entre Perú y Croacia Pasa Perú Creo que va a ganar Croacia Pero vale Entre Brasil Entre Brasil y Alemania Entre Brasil y Alemania gana Brasil Me parece bien Sí Votería por Brasil Inglaterra Polonia Inglaterra Polonia Entre Inglaterra y Polonia pasa Polonia Ojo, eh Polonia le gana Inglaterra Vale Marruecos Rusia Marruecos Rusia Rusia Vale, sí Islandia Francia Bueno, aquí tiene que ser Francia, ¿no? Islandia Francia Entre Islandia y Francia Francia Vale, sí Me parece bien Corea Vamos a poner directamente Corea Y Serbia Vamos a poner la Corea del Norte Uy Me ha quedado aquí dado mayúscula Corea y Serbia pasa Corea Vale Y Senegal y Túnez Senegal y Túnez Va a pasar Túnez Túnez va a pasar Vale Así quedan Así quedan los grupos Irán, Perú Brasil, Polonia Rusia, Francia Corea Túnez Vale Vamos a empezar ahora por el Irán Irán, Perú Madre mía Irán, Perú Perú va a pasar Hostia con el Perú, tú Brasil, Polonia Brasil Polonia Entre Brasil y Polonia Polonia le va a ganar a Brasil ¿Quién coño va a ganar? Va a ganar Francia el Mundial aquí A ver, Rusia Lo va a ganar Rusia Francia A ver, entre Rusia y Francia Rusia Hostia, que va a ganar Rusia el Mundial A ver, Corea Contra Túnez Corea-Túnez Túnez Vale Pasa Túnez Vale Nos queda Perú, Polonia Rusia y Túnez A ver, no creo que les pase esto Pero bueno Perú Y Polonia Y me falta una Polonia Polonia Vale Pasa Polonia a la final Rusia Contra Túnez Y Rusia y Túnez Va a ganar Túnez Vale Vale, o sea que la final es Polonia vs Túnez Esta es la final Supuestamente del Mundial Vale Y entre esta final Va a ganar Vamos a ver Polonia Madre mía Madre mía Polonia Polonia Túnez Y va a ganar el Mundial Túnez va a ganar el Mundial Túnez campeón del Mundial Madre mía Ya está Túnez campeón del Mundial Listo, tío Yo lo veo Ya sabéis Si vais a apostar O lo que sea A apostar por Túnez Que va a ganar el Mundial De Rusia Brutalísimo Lo que vamos a aprovechar Y es que vamos a hacer ahora La que yo creo que va a pasar ¿Vale? Una vez hecho esto Que va a ganar Túnez El Mundial Y ya lo sabemos todos Vamos a ver Quién creo yo Que van a pasar Aquí van a pasar Creo yo Uruguay Y Rusia Creo que van a pasar Sí estos grupos ¿Vale? El grupo B Creo que va a pasar España Y Portugal El grupo C Creo que va a pasar Francia Y Dinamarca El grupo D Va a pasar Mira, creo que va a pasar Croacia Y creo que va a pasar Argentina Creo que va a quedar así Algo me dice que va a quedar así El grupo E Brasil primero Y el segundo Aquí tengo ya muchas más dudas Costa Rica la quitaría Estaría entre Suiza Y Serbia Y no sé Suiza Algo me da por Suiza Alemania, México Suecia y Corea del Sur Aquí lo que va a pasar Alemania Y México El grupo G Va a pasar Bélgica Bélgica Panamá Túnez Inglaterra Va a pasar Bélgica E Inglaterra Segunda El grupo H Va a pasar Creo que Colombia va a pasar Y voy a poner por Japón Voy a poner Japón Antes que Polonia No sé por qué Algo me dice que Japón va a pasar Luego Entre Uruguay Y Portugal Uruguay Entre Francia Argentina Francia Entre Brasil Y México Brasil Entre Bélgica Y Japón Bélgica España Rusia España Croacia Dinamarca Croacia Alemania Suiza Alemania Colombia Inglaterra Ostia Colombia Inglaterra Inglaterra Voy a poner Voy a poner Inglaterra Vale Uruguay Francia Pasa en Francia Brasil Bélgica Pasa Brasil España Croacia Correa España Alemania Inglaterra Diría Alemania Francia Brasil Aquí creo que va a ganar Brasil España Alemania A ver Es que España Alemania Tío ¿Sabes lo que pasa? Que Alemania Como que está un poco floja Pero es Alemania Tío Mira Voy a decir la final Que yo creo Voy a poner España Y yo creo que la final Va a ser un Brasil España Y va a ganar Brasil Yo creo que Yo sinceramente Creo que el mundial Lo va a ganar Brasil Y creo que la final Como he dicho ya varias veces Incluso en los directos del FIFA La final va a ser España-Brasil No sé O Brasil-España No sé por qué Pero algo me suena que va a ser así Y creo que va a ganar Brasil al final Así que bueno Ya hemos visto por un lado La suerte La aleatoria Bueno La aleatoria Que le ha elegido el campeón Que ha sido Túnez Y esta es la que yo creo Que va a ser la campeona Así que nada señores Yo por aquí lo dejo Espero que os haya gustado Cuidaros Y hasta la próxima